¿Quieres ver cómo convierto un envase de detergente y dos latas en un precioso adorno navideño? Pues no te puedes perder este vídeo. Bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Si no tienes este tipo de envase de detergente, puedes hacer este trabajo con una cajita de cartón. Para este trabajo necesitamos dos latas, de las cuales vamos a sacar la parte del culete. Una parte que hay que es como curva, esa parte es la que necesitamos. Y como veis es muy fácil de sacarla. Cogemos un cúter y cortamos la lata y con una tijera vamos a ir redondeando hasta terminar de sacar esa parte que es la que necesitamos para poner la velita. Hacemos lo mismo en las dos latas. Poco a poco vamos recortando hasta sacar esa parte redonda que es la que nos interesa. Con un rotulador voy a marcar en la parte de abajo del envase de detergente el círculo que me va a ocupar el portabelas para poder recortar. Una vez marcados los dos círculos voy a recortarlo con un cúter. Para decoración voy a utilizar estas servilletas, de las cuales voy a recortar los adornos con una tijera para definir el borde perfectamente. Voy a medir el trozo que necesito, que será más o menos esto, y la voy a recortar con la tijera al máximo detalle. En la otra servilleta haré lo mismo, voy a recortarla aproximadamente lo que voy a necesitar, le quito las dos capas blancas de detrás, pero con la tijera voy a eliminar toda la parte roja. La voy a recortar por el mismito contorno. Ya tengo recortada la servilleta y la voy a pegar directamente sobre el envase. No he puesto ninguna imprimación porque tenemos un fondo blanco y después lo vamos a pintar con pintura de color a la tiza. Así que vamos a pegar directamente aplicando el pegamento y después poniendo la servilleta encima. Extendemos el pegamento con un pincel ancho y plano por la zona que más o menos va a ocupar nuestro dibujo y después aplicamos pegamento por encima, muy suavemente, sin apretar, desde el centro hacia afuera. Para decorar los laterales de la caja voy a hacer lo mismo. Pongo la servilleta en su sitio y voy a ir aplicando el pegamento por encima. Suavemente, pinceladas muy suaves, cargadas de pegamento y ya os digo con un pincel ancho y plano. Para, a la vez que pegamos la servilleta, la vamos planchando para que no tenga ninguna arruga. Antes de continuar con el trabajo, voy a recortar con un cúter estas rebabas de plástico que tiene la cajita de detergente para que encaje la tapadera. Y las voy a ir quitando con un cúter. El siguiente paso será pintar la caja con pintura a la tiza color rojo. Ya os dije al principio que no necesitábamos imprimación. Eso sí, aplicaremos un par de capas de pintura roja para que quede completamente tapada. Una vez seca la caja, colocaremos los portabelas, o sea, la parte de abajo que habíamos recortado en la lata. Le pondremos pegamento y los colocaremos en los orificios que habíamos recortado. Una vez pegados, voy a pegar en el borde, para dejarlo más prolijo, una cinta de puentecitas brillantes. Con un pincel muy finito y pintura acrílica dorada, voy a pintar pequeñas filigranas doradas. Como ves en la imagen, con el mismo pincel finito vamos haciendo unas rayitas terminadas en curvas. En todas las direcciones, es decir, no voy a hacer en una dirección determinada. Unas mirando hacia arriba, otras hacia el lado, otras más grandes, otras más pequeñas. Si no te sale este tipo de dibujos, puedes practicar en un papel. Y si no, pones puntitos con la parte de atrás de un pincel gordito. Vas poniendo puntitos como si fueran copitos de nieve, o en color blanco o en dorado. En esta parte de arriba, voy a ir poniendo unos puntitos de color dorado. A continuación, vamos a barnizar el trabajo para proteger el decoupage y la pintura. Esta técnica me la habéis visto utilizar muchas veces. Mojamos un pincel de corte angular, no recto, en agua y un poquito de pintura negra o pintura oscura. Descargamos sobre la mesa, sobre un plato, consiguiendo, digamos, un degradado de pintura. Con este degradado, voy a pintar una especie de sombra alrededor de la bola de nieve para darle más relieve. Es muy importante mojar bastante el pincel. Tengo un poquito de agua en la mesa y un poquito de pintura negra. Mojo el pincel entero y cojo la pintura negra con la puntita del pincel. Después descargo sobre la mesa y de esa manera consigo cargar el pincel con una pintura degradada. Al aplicarla sobre la superficie, me hace un efecto degradado. Y como veis, le da mucho más realismo a la bola. Parece que está en relieve. Y hago lo mismo en la bola de detrás. Tengo una cinta de tela de algodón, la cual voy a doblar para hacerla más tupida, más espesa. La voy a pegar con silicona caliente. Y utilizo esta cinta en la parte de abajo de mi portabelas. Lo voy a pegar también con silicona caliente. Si no tenéis este tipo de tejido, podéis pegar algodón. Y para disimular la unión, voy a pegar estas piñas con unas hojitas. Y así tapamos esta unión que queda tan fea. Y aquí tenemos nuestro portabelas navideño terminado. Espero que te haya gustado. Y si es así, déjame un comentario, dale like, dedito arriba y no olvides compartir este vídeo, porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, debajo donde pone leer más. Y no olvides seguirme por las redes sociales donde tengo dos grupos en Facebook, donde puedes comentar y enseñar tus trabajos. Y ya nada más, me despido, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Gracias!